Hey que tal cracks, quédate hasta el final de este video, te diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes te pido por favor, suscríbete a este canal, es muy importante que actives la campanita de notificación y dejes tu buen like Que tal amigos, como están, el día de hoy se enfrente al equipo de Puebla en contra del Monterrey Crack, quiero que ahora mismo dejes tu buen like, ya de ya si crees que el equipo de Monterrey vencerá a Puebla Amigos, quédense hasta el final de este video, les diré como ver este partido totalmente en vivo Pero antes, suscríbanse a este canal, y una vez que se hayan suscrito activen la campanita de notificación Pero que no se pierdan de este gran partido, ya que traemos en directo el partido entre Puebla y Monterrey Así que amigos, ya lo sabes, deja tu buen like y también suscríbete Y bueno banda, el día de hoy tendremos un partidazo cuando el equipo de Puebla busque aprovechar su localía Y reciba a los rayados del Monterrey, en partido correspondiente a la jornada 4 de la Liga MX Así es amigos, y es que después de 17 días sin actividad debido a un brote de virus Los rayados vuelven a la acción para medirse ante el Puebla En el último juego de la jornada 4 del clausura 2021 Y bueno amigos, por un lado tenemos al conjunto del Monterrey Los rayados llegan con dos victorias de manera consecutiva Y en 180 minutos no han recibido gol En la nueva era de Javier Aguirre, se vio detenida por el parón del brote de virus Ya que el partido de la jornada 3 fue reprogramado Cracks, en la jornada 1 como recordaremos El equipo de Monterrey venció 2 a 0 al Atlas En la jornada 2 venció 1 a 0 al equipo de la América Y ahora buscará sacar los 3 puntos ante el equipo de Puebla Por otro lado cracks, tenemos al conjunto de Puebla Los poblanos suman 4 puntos de nuevo posibles Después de sumar una victoria, un empate y una derrota Los poblanos vienen de perder la jornada pasada Cuando visitaron al equipo de Tijuana En esa ocasión cayeron 1 a 0 y al día de hoy intentarán Aprovechar su condición de local y sacar los 3 puntos Y bueno banda, dicho todo esto El partido de la jornada 4 entre Puebla y Monterrey Podrá seguirlo a través de la señal en vivo de Azteca 7 A partir de las 9pm hora del tiempo del centro de México En Estados Unidos se verá por la señal de 2DN A las 7pm hora de California Y a las 10pm hora del Este O bien, si no cuentas con estos servicios Puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Youtube De Facebook cracks, hemos llegado al final de este video Si te gustó no olvides dejar tu buen like y comentar Y nos vemos por un próximo video ¡Gracias! ¡Gracias!